¿Qué opinas de la Marihuana? ¿Qué opinas de la Marihuana? No, o sea, yo no sé, todo el mundo lo ve por el lado de que es medicinal, es no sé qué A ver, en México estamos hablando que la economía de México está por los suelos Totalmente Y si eso lo vas a convertir en un comercio, pero no lo dejes en comercio informal, regularízalo y que platen impuestos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!